El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales y de estos mecanismos de comunicación virtual. Una vez más, en nuestro programa Ecos del Seminario, este programa que se realiza en las instalaciones del seminario, nuestra casa de formación. ¡Qué alegría compartir de nuevo con ustedes también desde aquí, en este mes de octubre, mes de la misión, mes que la iglesia nos propone para que vayamos a evangelizar a nuestros hermanos, para llevar la buena nueva de Jesucristo. Hoy en nuestro set de grabación nos acompaña nuestro compañero Luis Fernando, Luis Fernando, que cruza la etapa disipular en su primer año. Tenemos también en el máster a el duro del máster, Juan José, que también está terminando sus estudios de la etapa disipular o filosófica. Y este es su servidor, Deiner Andrés. Hoy, en esta mañana, pues traemos un tema muy importante relacionado con este mes. Vamos a hablar un poco de qué es la misión, qué es la misión y qué es el discipulado y cuál es nuestra vocación también dentro de la iglesia. Bueno, pero antes de entrarnos en este tema, vamos entonces a escuchar a nuestros compañeros que hoy nos acompañan en el set de grabación. Bueno, Luis Fernando, buenos días. Buenos días, hermano. Es un placer estar aquí de nuevo. Bueno, pues ya como lo decía usted, la iglesia, nuestra iglesia, en este mes de octubre, vive el mes dedicado a las misiones. Y pues vamos a dar inicio con la oración que la dejamos en manos de nuestro compañero Juan José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios del cielo y de la tierra, Señor del universo, nosotros, obras de tus manos, peregrinos en este mundo, reconocemos tu gloria, tu fuerza, tu soberanía y tu poder. Por eso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, confiando en tu misericordia y compasión por cada uno de nosotros, esperando que todo cuanto pidamos será escuchado, y deseando que pronto establezcas definitivamente tu reino en este mundo. Como discípulos misioneros de Cristo, reconocemos y aceptamos que Él es el centro de nuestra vida, la razón de ser de lo que somos y de aquello que deseamos ser. Acógenos con humildad su mandato de amarnos los unos a los otros, para que el mundo crea en su palabra y ante su nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aceptamos la invitación de ir a nuestras familias para llevar tu mensaje de salvación, y nos comprometemos a enseñarles a guardar todo lo que nos ha dado y enseñado. Pedimos que la gracia del Espíritu Santo sea derramada sobre cada uno de nosotros y sobre todos aquellos a quienes nos vamos a dirigir, y que juntos, iluminados por su luz divina, podamos disfrutar de la belleza y esplendor de tu majestad y hermosura. Que María, Reina y Señora de los cristianos, nos acompañe y nos ayude a cumplir con todo aquello que se nos ha confiado. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y entonces, en este mes de la misión que la iglesia nos propone para llevar entonces el evangelio, aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia, aquellos hermanos que tal vez nunca han escuchado la palabra de Dios, entonces, la diócesis de Armenia nos propone un estilo de misión, y esta es la misión por contagio. Esa misión por contagio no quiere decir que es una misión que se va a hacer a causa de lo que vivimos hace unos años, que fue el COVID-19, pues en este momento aún continúa, pero estamos en un momento pos-pandemia. Pero no es ese contagio del virus, sino el contagio de contagiar la fe con alegría. Ese contagio que entonces debe llevarse, primero que todo, pues va orientado a aquellos hermanos nuestros que tal vez por esta pandemia, por este confinamiento que vivimos, se apartaron de la iglesia. Entonces, en un primer momento va dirigida a estas personas para hacer que ellos vuelvan nuevamente al seno materno de la iglesia, a nuestra amada madre y maestra, que los acoge nuevamente con los brazos abiertos. Y es una misión muy personalizada. Miren ustedes, muchachos, lo importante de esta misión. No es como hacíamos anteriormente, una misión puerta a puerta. No fue como el año pasado esa misión dentro de la familia, aunque el lema es, yo evangelizo a mi familia y tú, ¿cierto? Es evangelizar a esa familia que también es la iglesia. Entonces, estamos hablando, en un primer momento esto va dirigido a aquellas personas que, por una manera u otra, pertenecían a la iglesia y se han alejado de la iglesia por motivos de la pandemia, por diversas circunstancias. Entonces, yo voy con la carpetica, este auxilio que nos da las diócesis de Armenia, pues en colaboración con la pastoral. Y entonces, voy donde una persona y le llevo este mensaje. Son cuatro semanas, cuatro encuentros, en los cuales se va a hablar de una manera muy, muy bonita lo que es, esos temas que nos trae, que es lo que es el amor de Dios, ¿sí? Esto del segundo tema que nos trae es, Dios ama a tu familia. Y en un tercer momento, ese es el vivo en tu corazón. Esta cartilla que se ha usado en años anteriores, que este año fue renovada, ¿sí? Fue renovada, pues tiene las mismas ideas, pero es un poquito más colorida, un poquito más didáctica, más pedagógica, ¿sí? Para estos dos últimos encuentros. Bueno, muchachos, ustedes, entonces, ¿qué piensan de esta misión que se va a realizar este año? Bueno, en mi opinión, yo pienso que, pues, como la misión es como una de las tareas más importantes que tiene la iglesia para compartir el evangelio y que hayan más personas que profesen la fe. Entonces, y no solo una fe que se expanda, sino una fe que se expanda de manera firme y sólida, ¿no? Pienso que es tarea de cada uno como cristiano y bautizado, darse cuenta realmente de esta tarea que tiene y, pues, inclusive salir a las demás personas y compartirles esta fe. Señores, es que hablamos mucho, ¿cierto?, de que la iglesia es misionera, de que somos misioneros, de que hubo, que la comunidad de los discípulos también tiene una misión, ¿cierto? Pero muchas veces no sabemos en qué consiste esta misión y, como le decía usted, esa misión, la evangelización, es la tarea primordial de la iglesia, ¿sí? Aunque la iglesia tiene, pues, otras labores que realiza en este mundo, como la de acabar con la pobreza, de tratar de acabar con la pobreza, aunque el Señor nos dice en el evangelio los pobres siempre los tendréis, la iglesia también tiene algunas obras sociales que nos ayudan con ese flagelo de lo que es la pobreza, con lo que es el hambre en el mundo, pero la tarea fundamental de la iglesia, más allá de todo ello, ¿sí?, que también viene dentro de esa misión, es anunciar el evangelio de Dios, anunciar el reino y anunciar la salvación, ¿sí? Ese mensaje de amor que Cristo tiene para ti y que tiene para mí, y dentro de esta misión, entonces, es un llamado, un llamado que llega al corazón del oyente, cuando salimos en misión, sí, muchas veces nosotros esperamos resultados extraordinarios, pero es que el resultado es después, nosotros solamente vamos a implantar la semilla, vamos a llevar el mensaje, el anuncio de Dios, obviamente es para que la gente en ellos quede esa duda y es ahí donde sembramos la semilla, y por eso oramos por la misión, para que el terreno donde se siembra esa semilla sea un terreno fértil, que sea tierra, ¿sí?, que no sea sembrado ni en piedra, ni como lo dice esa parábola del sembrador, que no caiga en piedra, que no caiga en el camino, que no caigan zarzas ni abrojos, ¿sí?, sino que caiga en tierra firme. Y luego de esto, entonces, la persona que ha escuchado el anuncio, que le ha quedado esa duda, como dicen por ahí, que le dejamos esa pulga en la oreja, y que asiste a la parroquia y empieza a vivir un querigma, ¿sí?, ese primer anuncio, entonces empieza ese itinerario, a vivir ese itinerario de fe, ¿sí?, y entonces es para qué, para descubrir su vocación dentro de la iglesia, hemos sido llamados a una vocación dentro de la iglesia, y es entonces esto a lo que tiene que tender nuestra vida, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida?, ¿qué entiende entonces Luis Fernando por vocación? Bueno, por vocación es ese llamado que Dios le hace a cada una de las personas, ya sea pues llamado sacerdotal, ya sea consagrarse, o ya sea un llamado a vivir en soledad, pero viviendo en misión permanente, ¿cierto?, a compartir el evangelio de manera personal, y pues como lo decía usted, hay muchas comunidades que están dedicadas a la misión, ¿cierto?, ya nos lo recordaba el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Redentorismicio, en el numeral 72, que estas comunidades son, representan un don de Dios para la nueva evangelización en este tercer milenio, y para la actividad misionera, pues, en sí. Exacto. Y pues, debería agregar que en todo el pueblo de Dios, en realidad la misión, como se recuerda en esta encíclica, aún está lejos de cumplirse, y por eso nosotros debemos comprometernos con todas nuestras energías en el servicio y en el compartir de esta misma, del evangelio. Entonces, sabemos que todo el pueblo de Dios, en cada momento de la historia, se ha dedicado a peregrinarlo, a compartir el evangelio a todos, ¿cierto?, a compartir esta sed del Redentor, esta sed de Jesucristo. Exacto, claro que sí. Por eso, es muy importante lo que nos dice Luis Fernando, y es eso, que la tarea no está terminada, y es a lo que nos tiene que llevar esa vocación a la misión, esa vocación, ¿cierto?, y esa misión, porque es algo tan grande lo que hemos recibido, algo tan hermoso y algo tan inmenso que no lo podemos dejar para nosotros solo, para solo para nosotros, si era algo, un pensamiento egoísta, ¿cierto?, tenemos que salir a compartirlo con alegría, y hay unas cualidades que tiene que tener esa misión, y son tres principalmente, primero, que vamos a anunciar el amor de Dios, eso es lo principal, vamos a anunciar el amor de Dios, pero entonces si vamos a anunciar el amor de Dios, no podemos ir a anunciarlo con tristeza, con angustia, como si el Señor no habitara en nosotros, no, tenemos que anunciarlo con alegría, y anunciarlo como a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, Cristo es el maestro por excelencia, por eso nosotros tenemos que anunciar esa, esa buena nueva, ese amor de Dios, con la alegría del encuentro, y a la manera de Jesús. Y entrando un poco, entonces, en sintonía con lo que es la vocación, que Luis Fernando nos hacía como un abrebocas de lo que significa, eso a lo que estamos llamados a servir dentro de la iglesia, eso que se ha impreso en nosotros, desde el bautismo, desde la confirmación, esa misión que hemos tenido, ¿cierto?, tiene diferentes, digamos, enfoques, pero es, todos tienen al mismo fin, y es la vida bienaventurada. Nosotros, desde el seminario, vamos haciendo un discernimiento a que esa vocación sea al sacerdocio ordenado, al sacerdocio ministerial, algo diferente a lo que se nos da en el bautismo, que es el sacerdocio común de los pieles. Algunas personas, algunos hombres y mujeres, se deciden a la vida religiosa, ya sea contemplativa o activa, ¿sí?, y hay otro tipo de misión, otro tipo de vocación, perdón, que es al matrimonio, esa vocación que se vive también en pareja. Nosotros, de una manera u otra, también, si llegamos, si el Señor nos da la gracia de llegar un día al sacerdocio, también viviremos también casi que esas dos dimensiones, porque vivimos en un maridaje con la iglesia, la iglesia nuestra esposa, la iglesia es la esposa de los sacerdotes, también es un matrimonio, hay un enlace entre estos dos sacramentos allí, y también está, nos lo decía Luis Fernando, aquellos que viven su vocación de una manera célibre, ¿sí?, que viven sin pareja, pero que viven al servicio de la iglesia, lo que se hace sea por la iglesia y para la iglesia. Bueno, yo también quisiera agregar ahí que, ya que lo nombra, que también, bueno, no solo es necesario ir a compartir el evangelio afuera, ¿cierto?, tomo el ejemplo de Santa Teresita, que nunca salió de su convento, y aún así es nombrada patrona de las misiones, ¿cierto?, entonces es necesario recordar también la oración por las misiones, por esa misión de evangelizar, es necesario también el orar, porque de nada nos sirve, pues, el intentar y intentar compartir el evangelio si no tenemos la oración de por medio. Claro que sí, es muy importante esto, Luis Fernando, iniciamos esa eucaristía de envío precisada por Monseñor Carlos Arturo el sábado, primero de octubre, iniciamos con pie derecho este mes, con el envío misionero en la fiesta, en la memoria obligatoria de Santa Teresa, Santa Teresita, del niño Jesús, una mujer que como lo decía Luis Fernando, ¿cómo es posible, cierto?, Juanjo, una mujer que no salió de su convento, que vivió muchas enfermedades, pero que oraba tanto por las misiones, escribía tanto para las misiones, que llega a ser patrona de las misiones en el mundo, miremos, es una cosa interesante, ¿no, Juan José?, muy interesante, porque imagínese, uno piensa que el patrono sería el que más andó, el que más evangelizó, San Pablo, San Francisco de Asís, cualquier otro, no, pero fue una mujer que no salió de su convento haciendo oración por sus misiones, ofreciendo sus enfermedades, porque muere muy joven por las enfermedades que tenía, pero quebró siempre por las misiones. Tiene toda la razón, es verdad, es un ejemplo muy bonito que podemos seguir nosotros, y pues sabemos que la misión no es algo que sea, ¿cómo se dice?, voluntario, ¿no?, es una obligación de todos los bautizados, es una obligación de todos los confirmados, porque por ese mismo hecho, todos nosotros que somos miembros de la iglesia, impulsados por un mismo espíritu, pero de maneras diversas, somos consagrados para ser enviados, por ese bautismo que se nos confía, ahí mismo se nos confía la misión de evangelizar, y es común a todos los cristianos. Claro, claro que sí, en ese bautismo, muy bueno que toque el tema, Luis Fernando, la iglesia acoge a los hijos, acoge a sus hijos, aquellos que son bautizados son acogidos en el seno de la iglesia, pero entonces el bautizado tiene ese compromiso de la comunión y la unicidad con esa iglesia, que es una, nos dirá, santa, católica y apostólica, ¿sí?, que entonces nos lleva a nosotros a misionar, a evangelizar, si nosotros hemos vivido una, hemos tenido una vida de fe, una vida de acuerdo al evangelio, ¿sí?, una vida en los sacramentos, entonces esto nos será más fácil, porque muchas veces sentimos esa pereza de la evangelización, esa pena, que vergüenza que irán a decir de mí, pero es porque nos falta ese espíritu misionero, ese ardor de iglesia, ese amor por esa madre que nos ha alimentado con el pan y el vino y la palabra, nos falta ese ardor misionero, por eso hay que pedirle al Señor que nos dé ese ardor misionero, no solo orar por las misiones, claro, es importantísimo, pero que también nos dé a nosotros esa valentía de anunciar el evangelio, y muchas veces ese de anunciar el evangelio no es salir a las calles y decir, claro, hay gente que sale y es necesario, pero también desde nuestro, desde nuestro punto de trabajo, desde nuestra familia, desde los lugares que frecuentamos con nuestros amigos, allí también podemos hacer misión, con nuestras acciones, con nuestras palabras, todo esto se va convirtiendo en una evangelización, porque allí donde haya un cristiano que haya encontrado verdaderamente el significado de lo que es el amor, de lo que es la verdad y lo que es la felicidad en Cristo, entonces allí tiene que haber una persona que tenga un plus diferente a lo que la sociedad comúnmente llama normal, casi que ni siquiera tendríamos que decir que somos cristianos, ¿cierto, Banjo?, sino que nuestros actos, nuestros actos digan que entonces ese muchacho es cristiano, o sea, mire cómo se comporta y sea de acorde, y que no sea, que no seamos entonces algo lo contrario, ¿cierto?, un antitestimonio, vea usted que tanto va a mí si mire cómo es de mala gente, vea usted cómo es, no, sino que con nuestras acciones también evangelicemos. Bueno, yo quisiera recordar, y me parece muy bello y muy estimulante, a la vez muy motivador, recordar la vida de los primeros cristianos, de las comunidades cristianas que cuando estos se abrían al mundo, al que por primera vez miraban con ojos nuevos del evangelio, ¿cierto?, y no tenían miedo, y tenían ese vigor que usted nombra, no tenían miedo de salir, inclusive hacerse matar por Cristo, por compartir el evangelio que Cristo les había dejado como tarea, y este evangelio, como lo dice usted, no solo se debe quedar en palabras y en oración, sino que salir y se debe traducir al servicio por el bien de nuestros hermanos, el recuerdo de su experiencia, pues, hace afirmar la idea de esa misión que tenemos todos como cristianos, a amar, ¿cierto?, y ahí se muestra el amor que tenemos por los demás, en esa misión de evangelizar y de que ellos también conozcan el evangelio. Claro que sí, Luis Fernando, entonces hemos hablado ya de lo que es la misión, hemos entrado también al tema de lo que es la vocación, pero entonces, teniendo una última, pues, recomendación, así como para encontrar nuestra vocación, es ponerla en discernimiento, discernimiento, para que el Señor nos ayude a saber cuál es nuestra vocación, que no tomemos un camino errado, sino que el Señor nos dé ese discernimiento necesario para la vocación y saber cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra función dentro de la iglesia, dónde podemos hacer más bien. Y ahora, entonces, hablemos de lo que es el discipulado, una palabra muy, muy bonita, inclusive una de nuestras etapas de formación lleva ese nombre, Luis Fernando, entonces, aquí representando a aquellos que están comenzando, ya terminando su último, su primer año, perdón, y Juan José ya, mejor dicho, terminando ya con su monografía, su trabajo monográfico, que nos dejará para las próximas generaciones, sí, y ya pasaría a la etapa configurativa, pero entonces, ¿qué significa discípulo? ¿qué significa discipulado? Y podemos definir ese discipulado como aquel que va detrás de, aquel que va aprendiendo de, y entonces, en nuestro ámbito, desde donde el punto, estamos tocando dentro del ámbito de la iglesia, dentro del ámbito cristiano, es unir detrás del maestro, unir detrás de Jesucristo, y ese ir detrás de Jesucristo, entonces, comporta una serie de actitudes de aquel que quiere ser discípulo, y es que cuando vamos, ese ir detrás de, significa que vamos siguiendo los pasos del maestro, y al seguir los pasos del maestro, mirando a quien tiene adelante, es la persona que entonces imita lo que el que va adelante va haciendo. Bueno, es importante eso que usted nombra, ese seguimiento que se le hace a Cristo, o esta cooperación espiritual en la obra de la misión, ¿cierto? Pienso que se debe invitar a los jóvenes que, de nuestro tiempo, que normalmente usted los ve con miedo, o miedo de seguir el Evangelio, decir, yo creo en Dios, o yo defiendo esto, ¿cierto? Invitarlos a decir sí, a decir sí al Señor, que les llama, y a seguirlo con esa vocación misionera también. No solo es un llamado para los seminaristas, no solo es un llamado para los sacerdocios, sino también para todos los jóvenes que quieran decirle al Señor, sí, estoy para seguirte, y para, pues, para hacer parte de esa cooperación de hacer misión. Como lo diría el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud en Chile, jóvenes, no tengáis miedo de mirarle a Él. No tengamos miedo, muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice el mundo, por el que dirán, qué pena con mis amigos, que me vean en la iglesia, más bien yo me uno a la ola, a la ola que hay ahora, Dios no existe, la iglesia no sirve, es algo retrógrada, quédense dentro de sus muros, pero no, la iglesia está viva y joven. Si nos estás escuchando, no tengas miedo de seguir a Cristo, que hoy también te llama a ti, dentro de este mes de la misión, para que seas partícipe del amor de Dios, de la vocación a la cual has sido llamado, y que también estás llamado a ser discípulo, misionero. No tengas miedo, si quieres, acércate a tu parroquia más cercana, habla con tu párroco y te ayudarán para que envíen alguna persona y te haga este anuncio de amor que el Señor entonces nos quiere transmitir. Y bueno, y siguiendo, hablando de lo que es el discipulado, ese ir detrás del maestro, hay una cosa importantísima que tiene que tener el discípulo, y es que el discípulo tiene que ser, tiene que tener una cualidad y es la humildad, porque el discípulo tiene que dejarse formar por el maestro, no es el discípulo más que el maestro, tiene que dejarse formar. Por eso, en el texto bíblico, cuando San Pedro, recordemos esta escena, cuando el Señor les pregunta a los apóstoles, ¿quién soy yo? Y algunos empiezan a dar definiciones, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan algunos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, ¿sí? Y que entonces el Señor les hace la pregunta, bueno, ¿y quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces sale Pedro y dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces, digamos que le hace Pedro ese piropo al Señor, el Señor le da otro piropo y yo te digo a ti, Pedro, tú eres Cefas y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y recordemos entonces, inmediatamente después lo que sucede, es cierto, después de haberse halagado, después de haberse dicho estas cosas, el Señor dice lo que tiene que hacer y Pedro entonces dice, lejos de mi Señor que te pase lo que dices, que es que se cumple ese plan salvífico que Jesús les ha dicho. Y entonces el Señor le dice, en una traducción más fiel al griego, dice, ponte detrás de mí. Y es que muchas veces el discípulo quiere ir delante del maestro. Y cuando el discípulo va por delante del maestro, pues se pierde porque no tiene guía. Y si no tiene guía, pues entonces se le dificulta ese seguimiento. Bueno, tiene mucha razón cuando dice que es necesaria la humildad para ser misionero, para ser discípulo de Cristo, cierto, para poder seguirlo. Es necesario pues reconocernos inferiores ante Cristo y saber que nosotros somos los que debemos seguirlo y no ir delante de él, como usted lo nombra. Y sí, eso hace parte de estar debidamente equipado para hacer el discipulado, tener esas cualidades que le van a ayudar en el camino, ¿no? Y ser, obviamente, debidamente entrenado con estas cualidades y con el evangelio, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, dejemos esto como reflexión esta semana y es que nosotros, ¿cómo nos sentimos dentro del discipulado? ¿Qué lugar estamos ocupando? ¿Si estamos detrás del maestro? ¿Si estamos siguiendo los pasos del maestro? ¿Estamos nosotros entonces mirando qué hace el maestro para imitarlo? ¿O por el contrario vamos delante del maestro? ¿O peor, hemos cogido un camino aparte del maestro haciendo nuestro propio camino? Es una reflexión que nos debemos hacer esta semana. Y segundo, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Hemos discernido cuál es nuestra vocación dentro de la iglesia? ¿Hemos discernido qué papel cumplo yo dentro de esta iglesia? ¿O por el contrario me hago, me alejo, me alejo de ella? ¿Me soy indiferente? Eso tengámoslo como reflexión para esta semana, para que entonces también nosotros como discípulos, misioneros, llamados a una vocación, también vamos mirando cuál es nuestra vocación, porque muchas veces vemos la vocación como algo ajeno. ¿Casarme? ¿No? ¿Cómo me va a casar? ¿Me daña el matrimonio? ¿Ser padre no? ¿Cómo se le ocurre? ¿Ser hermana, ser monja? No, menos. ¿Cómo me veo yo por allá? No, 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 no. No, todos estamos llamados a algo. Todos estamos llamados a algo. Bueno, es necesario invitar a todas las personas a rezar por el mes de las misiones y pedirle pues al Señor la gracia de responder a ese llamado misionero con toda la vida, con todo el ejemplo y pues pedirle al Señor tanto la humildad que nombraba usted y pues las demás cualidades que debe tener un cristiano para poder salir a misionar. Bueno, entonces también esa invitación a la salida, a hacer una iglesia en salida, no nos quedemos estáticos, no nos quedemos quietos ante el anuncio del evangelio, salgamos a anunciar con alegría, lo dicen mucho los padres en la misa, lo que hemos visto y oído porque el Señor ha llegado a nuestra vida, ha transformado, hemos recibido ese anuncio, el Señor ha resucitado, Dios te ama inmensamente y el Señor nos ha redimido para una vida futura. Bueno, vamos terminando así nuestro programa del día de hoy, hablando un poco de lo que haremos en este mes de la misión, que obviamente no nos podemos quedar en los meses, sino que es algo que se debe aplicar dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestro diario, vivir en nuestra familia, nuestro trabajo, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras relaciones. Entonces vamos a misionar. Bueno hermano, muchísimas gracias. Entonces pidámosle a Dios que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada. Y que quede en nuestros corazones este lema de la misión este mes. Yo evangelizo a mi familia y tú, que tengan un feliz día hermanos. Recuerden hoy en sus parroquias el encuentro personal con Jesucristo en la exposición del Santísimo. Un abrazo y hasta luego. Vivimos la experiencia vocacional. Somos ecos del seminario. 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 Seminario.